Música Música Hay amorcito de mi vida, hay amorcito de mi vida Donde quiera que te encuentres, nunca te olvides amorcito Lejos, lejos te marcharas, lejos, lejos te marcharas Solito triste me quedaré llorando por tu amor Música Mi negrito no digas así, mi negrito no digas así Donde quiera que me vayas, conmigo te llevaré Lejos, lejos me marcharas, lejos me marcharas Pero siempre te llevaré en mi mente, en mi corazón Ay mi negrito, donde quiera que me vayas, conmigo te llevaré Lo que se va a pico salir, lo que se va a pico salir Y a rispago a casa, te irá mal de mi pico Legramos ya mi negrito, legramos ya mi negrito No caño, no trombo a mí, busco el bubí a pasar Música A sienta mi hijita Bailando, bailando, bailando de mi placer Ay amor, todo en mi vida, ay amor, todo en mi vida Donde quiera que te encuentres, nunca te olvides amorcito Lejos, lejos te marcharas, lejos, lejos te marcharas Solito, triste me quedaré, llorando por tu amor Música 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 Negrito no digas así, negrito no digas así Donde quiera que me vayas, conmigo te llevaré Lejos, 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 lejos Pero siempre te llevaré, en mi mente, en mi corazón Música Música Y a rispago a casa, te irá mal de mi pico Tigra mucho a mi negrito, Tigra mucho a mi negrito No caño, no trombo a mí, busco el bubí a pasar Ay, mi negrito, no estoy feliz Que muy pronto, volveré Así es, negrita, con gusto te esperaré Música 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 Música